La primera lectura del día de hoy está tomada del capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Tiempo Pascual en su primera lectura va siguiendo este hermosísimo libro. Y si te puedo hacer una sugerencia, mira, si nunca has leído este libro, te estás perdiendo enormes tesoros para tu fe, para tu vida. Hay que reparar ese error. Si nunca has leído completo el libro de los Hechos de los Apóstoles, dime qué estás esperando. Ya, ponte pronto en la tarea, antes de que llegue Pentecostés. Porque la Iglesia es madre y la Iglesia es maestra. Y la Iglesia sabe lo que necesitamos para alimentarnos y poder aprovechar la gracia propia, el regalo propio de las distintas celebraciones, de los distintos días de fiesta y de fe que tenemos. Si llegamos a Pentecostés sin una buena preparación, no es que nos va a pasar nada malo, es que nos vamos a perder la mayor parte de la riqueza, de la sustancia, del sabor, de la alegría de Pentecostés. Hay que prepararse. Y la mejor preparación es ver todo lo que hace el Espíritu. Por estos días, hemos estado acompañando al Apóstol San Pablo en sus aventuras misioneras. Pero vaya que aventuras, con cuantas dificultades y persecuciones. Estamos acompañando a San Pablo. Mira, en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, entra por primera vez a Europa a través de una ciudad llamada Filipos. Ahí tuvo dificultades, lo metieron a la cárcel, lo azotaron. No fue fácil aquello. Pero quedó establecida una comunidad. Por eso, cuando tú escuchas en la Santa Misa, lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los filipenses, ya sabes de dónde viene esa palabra. Viene de la ciudad de Filipos, y sobre todo viene de los sufrimientos, hasta la cárcel y los azotes que tuvo que padecer Pablo en aquel sitio. En el capítulo 17, encontramos a Pablo predicando en Atenas. Este hombre, que no era tonto y que más bien tenía muy buena formación, utiliza lo mejor de su inteligencia, lo mejor de su retórica, lo mejor de sus palabras, para tratar de convencer a los atenienses, sabiendo que tenían esa tendencia o esa inclinación hacia la filosofía. Les regala un discurso espectacular, pero el fruto no fue gran cosa. Apenas unas pocas personas se conmovieron y se convirtieron, y hay dos nombres que se recuerdan de ahí, un cierto hombre llamado Dionisio, y también una mujer llamada Damaris. Eso fue todo, casi lo único que consiguió Pablo en Atenas. O sea, piensa lo que es el tamaño de Atenas en aquel tiempo. Piensa el esfuerzo, el empeño, la ilusión, la oración de Pablo, y prácticamente lo único que se logró fueron esas dos personas y un poquito más. Tampoco fue pues un gran éxito. Con este fracaso a cuestas, Pablo sigue hacia el sur, hacia un puerto llamado Corinto. Y eso es lo que encontramos en la lectura de hoy. Capítulo 18. Fíjate, capítulo 16, Filipos. Capítulo 17, Atenas. Capítulo 18, Corinto. Pero en Corinto las cosas tampoco fueron fáciles. Corinto era una ciudad que estaba repleta de todo tipo de predicadores. Maestros que enseñaban toda clase de filosofías. Gente que hablaba de religiones de Egipto y de Irak, y de Mesopotamia, y de Arabia. De modo que había una gran confusión. La voz de Pablo hasta cierto punto queda apagada entre tantas voces que dicen tantas cosas discordantes. Además, era una ciudad marcada por el culto al dinero, una ciudad de comerciantes, y una ciudad marcada por el culto al placer, famosa por la gran cantidad de prostíbulos que tenía. En esas circunstancias, pues, tercer fracaso, tercer golpe para este gran apóstol. Yo quiero destacar esto porque a veces no caemos en cuenta la inmensa generosidad del corazón de estos hombres sobre los cuales se apoya nuestra fe. Y Cristo se le aparece a Pablo y le dice, mira, no te detengas. En esta ciudad muchos son pueblo mío. Y Pablo sigue evangelizando. En total, cerca de dos años estuvo ahí en Corinto. Cuando escuches en la Santa Misa, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los corintios, ya sabes cuál es la historia. Ya sabes qué lágrimas, sudores, esfuerzos, cuántas plegarias para que pudieran hacer la fe en ese lugar. Demos gracias a Dios por esta generosidad. Y cuando lleguen también los fracasos, y cuando la gente se nos burle, cuando la gente nos salga a un lado, y cuando parezca que estamos perdiendo el tiempo, no dejemos de mirar a los grandes testigos, y entre ellos indudablemente, a este gigante llamado San Pablo.